Hola familia, comienza un nuevo vlog en 3, 2, 1, dentro de vídeo Pues ya empieza un nuevo día de cole, que es nuestra PQ Mayor Un año más tarde, volvemos con vosotros Y como nosotros, que nos gusta apurar el tiempo al máximo, nos vamos a ir ¿dónde? A la estarda A tomarnos un café Así que vamos, echando el higadillo Explicamos Hemos salido con tiempo de sobra ¿No te pasa? No, de sobra para dejar a la niña en comer Ahora, de sobra para ir a comprar café No tanto Hemos salido de casa Vamos bien, vamos a ver con más de 40 minutos Por eso, hemos salido de casa a las 9 y media Ahora empieza a las 19 Y la gracia es, como puede empezar un día bueno La gracia es, ya no íbamos por la puerta Quiero un poquito más No, tengo otro ángulo No íbamos por la puerta y ¿dónde están las llaves del coche? Que por eso han sido solamente 5 minutos buscando llaves, pero que no han encontrado las llaves del coche Cuando estábamos en el coche Ah, que tú querías, ¿aquí hay algo? El año de septiembre empieza el otoño ¿Y qué es lo que empieza el otoño? El pumpkin spice latte Entonces, oh, cuidado Y por cierto, está muy rico El del, iba a decir Cuidada que es como estoy Y aquí es del KFC No, sí, sí, sabor a pollo Sí, sí No va a salir tarde No vas a lijar entonces El del estaba El del estaba está muy bueno Sí, pero cuidado Pero el de este año El de este año Porque nosotros, años anteriores El año pasado El más animaliano El año pasado Lo probamos Qué cariño Claro Nosotros el año pasado Lo probamos y nos compramos solo uno Porque decíamos Dios, qué cosa más mala No había por dónde cogerlo Ahora que también tiene una cosa Ya este año hemos tomado dos Sí, iba a decir Normalmente el tercero va a la bancilla y el tercero no está bueno Pero bueno, chicos, que está rico Y la verdad es que está muy muy bueno Entonces ahora estamos dándonos un paseo de camino Mira cariño Ahora estamos de camino al centro Que nosotros estábamos En el móvil me ponía que estábamos A 20 minutos andando Entonces hemos dicho, nos da lugar De subir a todo lo alto Tenemos que subir a Gran Vía Donde está aquí el estapas del centro Comprar el desayuno Y bajar corriendo Aparte lo más gracioso es, si tú estás muy bien Donde uno quiera, pero claro yo voy empujando un carro Con dos niñas Y no son Y no son dos bebés Bueno, y eso que íbamos a vender el carro Pero que no son dos bebés, que ya las criaturas Las dos piensan un poquito Así que bueno, ya Bueno, tu sesión de gimnasio del día Sí, oiga Vale familia, pues misión cumplida Ya tenemos el café No, no hemos pedido el El pumpkin spice Es que ahora había una oferta Que estaba por 3.40 Tenías un café pequeño y un croissant Y por 3.90 Pero esto, que tenía más hambre A ver, que no he desayunado, tío ¿Entiendes? No, tampoco Ya Pues era por 3.90 Por 3.90 Un pígado Un pígado Un pígado Es un perro Con unas largas ¿Los viejos no tienen la oreja tan larga? Bueno, sí Ahora resulta que la tiene corta A ver ¿No son largas como las cocas? No tienen oreja Bueno, sí, sí Tienen oreja Pero mamá Es que no está huyendo por los perros Es que también han puesto el nombre que parece de perro Sí Porque en vez de ser un bagel O un bagel Claro que es un bagel Pues eso Que no hemos comprado al final el bagel Con queso crema Y mermelada Que está Riquísimo Y nos hemos pedido un café normal Y corriente café con leche Mamá, lo ha pedido en vez de en el pan normal Lo ha pedido en pan ríos Y está súper bueno Es que, a ver El muchacho la verdad es que tiene muchísimas gracias A mí me corre la general Me caen muy bien los Mamá A los que tenemos ya cierta edad Están más tecnitos Que decía que los muchachos que trabajan aquí en el estado de aquí de Granada La verdad es que suelen seporre la general Súper majo Sí, bueno, súper majo Las cuatro veces que venimos Una vez que entramos con el carro Pero eso ya no está No me muevas el caballete Digo, no, lo traspaso Sí, eso fue otra vez que nos pasó Que íbamos con el carro gemblanco Tal cual lo llevamos ahora Y claro, ellos tienen siempre puesta la cinta Para que haga el camino Pero que es muy mal Porque deberían dejarla un poquito más ancho Sobre todo Para la gente que va en Silla Rola La gente que va con carritos gemelares Un poquito más facilidad Eso no es verdad No Pues entonces No es la casualidad Que salvo esa vez Que la muchacha fue un poco Fue un poco Antipática Sí Poco empática con las personas que damos con carritos Tendría el día torcido Salvo esa vez Salvo esa vez El resto de veces Siempre me ha tocado gente súper maja Y súper apañada Y digo me ha tocado Porque por lo general Que suele pedir en el hospital Soy yo Yo me quedo con las niñas Sí, porque aparte Yo también soy la que tiene la aplicación Y demás Y lo que estaba diciendo Que el muchacho La verdad es que tiene muchas gracias Porque le he preguntado Que si esa oferta Estaba con Con bagel En lugar de con croissant La verdad es que Con croissant No me apetece Y me ha dicho Que sí que estaba con Con bagel Y que tenía dos tipos Tipo bríos Y con multicereales Claro A mí tú me dices Eso Sin haberme puesto Café en vena Pues claro Me quedo cuajada Y entonces La verdad es que La gracia Ha tenido mucha gracia La gracia ha tenido Sí, porque me dice Mira Si está en un punto más Perdón Si está en un punto más fit El de cereales Si lo que hay que ir Es disfrutarlo El de bríos Entonces Yo le he dicho Aquí ya la operación Verano ya ha terminado Con lo cual Ya podemos ya hincharnos Además para nosotros Ya empieza la época de Navidad Poca adelantada Pero ya empieza En el momento Que haya turrones Ya empezamos nosotros Ya De hecho lo estamos diciendo Que en Naimena Empieza ya Nuestra época más Disfrutona Gordo flowers O sea Lo he pedido en pan bríos Y oh Dios mío De mi vida Qué cosa más buena No estaba río Estaba muy bueno Porque el problema Es que cuando lo piden Normal Como lo tuestos Se queda más Tris sencillo Se queda más duro Entonces de este Se queda muy tranquilo Con filadelfia puede ser Porque son Cole cariño Entonces La gracia es que yo le he dicho Que si había con filadelfia Y me dice Con filadelfia no Y entonces yo ya He implosionado Y he dicho A tomar por saco Ya me la han quitado Y no Es que ellos le dicen Queso crema Claro porque no te pone ¿Sabes? Te ponen de cualquier otra marca Exacto La mermelada Sí que es de la vieja fábrica Y está riquísima Además te lo ponen En un tarro pequeñito Súper gracioso Tu tarro es chiquitito Sí pero yo hoy lo he tirado Porque no lo quería para nada Sí bueno Pero que te lo dan Tú puedes quedarte lo que haces Y el café Pues un café Con leche normal Y corriendo Así que nada Nos vamos corriendo Que ahora mismo Vamos en hora Bueno en hora En hora Vamos en hora Sí bueno Vamos en hora Vámonos 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 y buenos días a los días hablamos bajo porque la línea está durmiendo es muy dentro de las siete y media de la mañana todavía no sólo hemos despertado para el desayuno y ahora vamos a no vamos a ver siempre tenemos que irnos al trabajo para llevar a la pequeña porque el problema que tenemos es que como yo como hay obra pues en todo el trayecto tenemos varios tramos de obra que se han puesto todos los ayuntamientos de granada en hace obras aquí hoy por cierto espérate y ahora está también lo de la zona azul es que granada se ha puesto entera de zona azul todo para los que queráis venir por aquí ten en cuenta de que zona blanca o te van a afuera de granada pero muy lejos bastante lejos o te comes con azul el problema que todo a base de pago y da coraje porque claro lo máximo que tiene son creo que son dos horas en la zona azul no depende es que hay varios tipos no pero la zona azul la zona azul azul lo digo la roja no digo las dos horas y pico entonces eso tener en tener en cuenta lo que sí que podéis hacer que es lo que hacemos nosotros no hemos descargado una aplicación que se llama in break que sirve para él para el parquímetro de aquí de granada para la zona azul para tener que pagar la máquina sino con la aplicación lo va renovando y la verdad es que funciona súper bien pero sí pero aunque funcione bien lo único malo que tiene es que el coche ahora lo tienes que editar ahí se supone que tú el coche no puede dejarlo más de 2 horas porque por eso tiene ese máximo tienes que verlo y tienes que ir pero vamos que es un rollo ya está que no es otra cosa que hacer sino ponerlo todo en zona 2 exacto bueno que ayer nos seguimos grabando porque al final se nos complicó la tarde estuvimos en el trabajo y luego nos fuimos a casa al abuelo porque supuestamente llegaba el tío de carlos pero no ha hecho un poco el fail estás preocupado pero dónde estará este hombre que no llega sí porque el tío viene desde zamora nosotros en granada pues son unos casi 700 kilómetros de camino unas 7 horas más o menos unas 7 horas y claro nosotros calculando y decían bueno qué raro las niñas durmieron la siesta incluso y en casa los abuelos y lo en unos días pero no viene mañana y luego encima para colmo no se nos viviendo al límite personal me la voz se me había olvidado por completo que ahora tenía que llevar fotos de carne chiquitita el primer día de cole con fotos de carne chiquitita normalmente no le va a llevar un folio y dice no es que le gusta a tamaño a tamaño niño a tamaño real a tamaño niño folio de metro así lleva y le pones varios lo que lleva en tres días niño sí y nada pasamos por la fotógrafa donde hago siempre hacer las fotos y que de verdad tenía un overbook y nada más valga la redundancia no es que a los fotógrafos donde llevamos siempre a hacer las fotos de los sí digo no compramos chopper allí por si cabe alguna duda sabes también puedes comprar papel para imprimir y cosas de esas así que por ahí me libro voy a enseñar una cosa que es que aquí mi señor mario que no apoyan hecho daño chiquita ay qué sensible estamos hoy que es que ayer mi señor mario me hizo un súper regalazo de una cosa súper chula os lo voy a enseñar si veis los shorts que suelo subir ya sabéis de lo que hablo me va a pegar un colazo en la cara mira vamos a hacer un unboxing hay que ir a la fiesta sí mira sí mira al revés no no que se va al revés calla yo yo al revés al revés es la edición especial de la serpiente y las alas de la noche la verdad que es súper bonita pero es decir que la gente se queja precisamente de vivir a ver si se cascarilla muy fácilmente que ha dicho se cascarilla es cascarilla sí viene así y así es por dentro es que me tengo que echar para atrás digo me voy a comer si no me como yo no me como el libro está en la silla de la niña claro que no sé parezco yo el hijo es súper bonito la portada es súper amor gracias y por dentro pues así es que me da este asunto abrirlo porque es muy bonito y a mí mi mujer me ha regalado si suelta un poquito de purpurina si a mí mi mujer me ha regalado porque la quiero mucho y es muy buena uy se ha bajado espera con este siempre se ha bajado y a mi mujer me ha regalado una que es muy buena que me quiere mucho una serpiente oye que te echo el café no, yo el café que buena pero que eso que yo pensaba que me iba a pillarme lo que era este libro y estaba dudando entre si cogerme la edición normal o la edición especial porque hablaban de la mala calidad que tiene la edición especial de que el tintado se le estropea yo he visto muchos libros que son una porquería tal como lo hacen sí, sí, sí porque hay varios que tienen que querer faltar o sea, raya en el libro o sea, muy mal da mucha pena porque es verdad que no, sobre todo porque no me digas dice, vale, un libro que cuesta 5 euros y dice, bueno, pues ya está vale pero que no son libros baratos 20 y tantos euros y que te pase eso la verdad es que te da coraje entonces es verdad que yo tenía pensamiento cuando me lo fuese a comprar yo estaba pensando en comprarme lo que era la edición normal no la edición especial precisamente por eso para evitar mi problema porque había muchas compañeras del club de lectura y demás que decían que tenían mucho... ¡Adiós! pero es que es este tramo el que siempre se puede hacer vamos a tener que comprar otro, ¿eh? sí señor Amazon señores de Amazon venden un producto de baja calidad este, ¿qué pasa así? este creo que este sí que funciona lo que os decía que en el club de lectura había varias compañeras que decían que pues eso pues que se iba destintando que venían muy esportillados que venían golpeados la gente es que de verdad no los transportistas las imprentan, ¿no? sí los transportistas también esto viene en cajas y esto va en camiones bueno, sí, es verdad o sea, todo el... o sea, todo desde que se imprime el libro desde que se imprime el libro hasta que llega a la librería de verdad que hay veces... bueno, te cuento una cosa acuérdate de los Bridgerton cuando lo compramos que venía literalmente... pero yo te cuento la cosa normalmente en los camiones yo no he hecho culpa ni a los camioneros ni a los reponedores que van metiendo los reponedores o quien sea a ver, hay algunos reponedores que es verdad que más vale echar de comer a parte sí, que las cosas las tiran y las ponen lo vamos a englobar a todos no, muchas veces pasa los camiones las cargas se mueven porque al menos no están bien pilladas y se mueven un montón las cargas y se pegan golpes como él suele decir es una serie de catastróficas de dichas como la serie y da coraje porque es como dices porque es que no si tiene alguna tara el libro si tiene algo a mí no es que tenga ningún descuento porque no te haces nada o sea, si cuesta 25 euros pues son 25 ya está, no hay más ya puede estar como esté y tampoco lo veo lógico es decir porque hombre si no está como tiene que estar pues chiquillo por la madre yo qué sé vale algún descuento sí, a mi Carlos ayer me dijo que la librería donde lo compró estuvo mirando detenidamente varios ejemplares porque es que me decía que es que había uno que aquí estaba la parte azul del tintado estaba destintado completamente es decir que se había enmarca luego rayas de hecho fijaros no cuida este por ejemplo tiene aquí a ver si se aprecia ahí se ve la raya aquí se aprecia en el vídeo esta raya de aquí vamos, no es nada pero que da coraje es una tontería ¿vale? pero es verdad que para los que nos gusta coleccionar libros como en mi caso que a mí nos gusta que los libros estén perfectos luego conocemos gente que dice no, no el libro los libros están pausados lo que si se tiene marca y tal que eso es ahora mismo sí, bueno ahora en la comunidad de libros que se ha creado tanto en Instagram como en TikTok y todo esto que se llama Bookstagram pues ahora se ha puesto de moda o sea le ha dado más conocimiento ahora de gente que le pone post-it a los libros y los marca no lo puede hacer lo que quiera es suyo exactamente hay gente que lo subraya pero que tampoco la gente se echa la mano a la cabeza cuando dice no, es que libro manteniendo bien cuidado es que hay que pausarlo eso lo pasó con una clienta en el trabajo que yo le dije que para mí me daba mucho toque ver que un libro por ejemplo estuviese abierto del todo no me gusta que se vea el lomo del libro no me gusta que se vea marcado porque eso pasa cuando lo abres mucho eso es como tú yo las consolas habrá gente y mucha gente que no lo hace yo vamos yo conozco un montón de gente que lo que veo a mí a mí me da mucha rabia ver las consolas en el suelo puesta en un lado eso es lida Carlos Puchotón no, porque luego se te ha visto unos cuantos la consola puesta en el suelo digo, tío es que le va a pegar una patada se te va a comer de mierda yo las consolas que si las tengo las que son por todas muchas veces si no las uso las tengo en su caja o las tengo puestas tapadas con un paño algo que Carlos no soporta además que se me coma de polvo que no algo que no soporta por ejemplo que la gente tiene en las cajas de las consolas coño pues eso la historia yo no lo entiendo digo, a mí me gusta tener mi consola mi caja y aparte de eso como te he dicho también es verdad porque él por ejemplo suele luego vender otra vez las consolas porque no las suele salvo las Nintendo las Nintendo verdad que sí que las tenemos pero lo que son las consolas pues lo típico Xbox por ejemplo siempre las venden y de hecho la última que vendimos fue la Xbox One One X eso y tenía su caja con sus plásticos con sus papeles que me gusta todas las presillas de los cables pero si tiene la caja también tiene una bolsa de basura bien apretada para que no se me comiese de polvo y las consolas como he dicho antes las consolas las tengo tapadas con un trapo es el paso fatal sí, con un trapo tapado para que no se me coman de polvo eso el otro día me lo preguntó una seguidora por Instagram que hace ni me gusta que me toquen la consola y me la muevan hace tiempo me lo preguntó una seguidora por Instagram que era eso que teníamos nosotros os lo voy a enseñar mira mira a ver si lo veis aquí aquí tenemos la Play 4 la Slim que está aquí puesta pues la tiene aquí con su trapico pero es que luego la Nintendo está la Switch la tenemos ahí guardada también con un trapo porque no lo soportan me gustaría tener trapo de drogol más un blanquito normal pero claro por lo que tengo en casa pero bueno que llevamos aquí 15 minutos de chachara que te ponga el alcohol venga adiós bueno familia pues ya hemos dejado a la pitusa en el colegio hemos venido a Lidl y hemos hecho esta comprilla la mochila no la mochila ya venía la llevaba ella que os la vamos a enseñar ahora en la casa bueno familia pues acabamos de llegar de comprar de Lidl me he tenido que poner la sudadera de la comida sí, la he quitado yo porque he hecho vela porque esta mañana que hace fresquito y encima cuando te metes en el Lidl bueno en cualquier supermercado y pasas por las zonas de frigoríficos congelados y tal yo estaba helada pero es que a partir pero como soy un buen marido yo he querido un muy guapo y muy bueno como soy un buen marido pues sí, me ha dado la suave yo no se lo he tenido que pedir no se lo he tenido que pedir voy así por las pasillas pero es que bueno que lo que estaba diciendo no hemos gastado 46 euros con un céntimo vamos a ir sacando la ropa la ropa onda que la compras rapidito y os vamos contando sobre todo porque hay cosas de congelador y no hace mucho calor pero que hay que sacar la ligerita empezamos por la bolsa ya que tengo aquí el carro coge la bolsa no, lo dejo aquí no, lo dejo aquí mira ¿dónde la ponemos? ¿aquí de atrás? sí, vengo, por la de atrás venga, yo voy a guardar la he quitando aquí venga gusajitos galletas galletas para el tío de cochequitillo para la niña, para el cole para el cole para hacer los mochaditos del cole viene está muy bueno porque estos vienen congelados en el momento que se les congela nada más están súper tiernos esto está buenísimo si no lo habéis probado probalo esta gominolazan súper buena se parecen mogollón a los ositos del ángel están súper ricas una frío huella en lata para aura suavizante hoy hemos de pero papá enseñado suavizante el spa generalmente nosotros podemos utilizar el vernel azul en el líder no había entonces hemos comprado eso sí por la general yo digo preferimos el vernel pero bueno papel de horno cosas de mujeres compresas azúcar vainilla por si hacemos bizcochos frutas todo lo de la tortilla pan de centino no de centino este es el campeón del mundo que yo pensaba que era integral pero no tiene creo que un 30% solo de integral y es con semillas pero se llama así campeón del mundo no se puede usar para que si tu coche tiene alguna cañaza para el solo de lilla no eso no lo puede panescillos de leche quitamos la primera bolsa empezamos con la cosa de frío hay como sonado pechuga a ver si escucha ay 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 eso me ha subido pachuga pechuga de pollo estaba 5 y algo el kilo 5,25 no 5,25 me ha costado pero estaba 5,75 vale la mozzarella para mejor no soy estoy porque me llevo el pelo la mozzarella el gouda tierno del lonza mezcla de 4 casos los gnocchi mozzarella que no se note que en esta casa nos gusta el paso está muy bueno cuando le echas tomate tomatitos cherry bueno si lo hemos comprado los tomatitos cherry lo haces con la mozzarella le echas un poquito de aceite un poquito de orégano está muy rico carne picada carne picada de cerdo que está dando de la fruta queso crema tipo filadelfia verduras para sofrito que le han cambiado al envase hace tiempo que no estaba porque lo quitaron no sé por qué porque le cambiaron el envase que ahora me han puesto un envase más feillo a ver es transparente se ve lo que tiene más feillo como huele al al pimiento y el jamón también hemos comprado cerveza de esta de Amstel Radle sin alcohol la compramos porque esta es cero cero y con sabor que es la que a nosotros nos gusta para nosotros las cervezas no nos gusta pero la que es que tome yo sandi antes tomábamos sandi pero como tiene alcohol exactamente muy poco pero no sé si es uno y pico creo que son dos no creo que eran uno con siete si era con algo lo más probito el otro día en el super te acuerdas si tú te acuerdas si lo busco lo voy a buscar y lo voy a poner aquí abajo esto para que lo veáis pero creo que tiene dos o incluso dos con dos pero no estoy seguro o incluso tiene cien seguro que yo lo he dicho es alcohol de curar la herida no es lo que vamos compramos para curar la herida compramos esto porque es cero cero y es con sabor a limón porque nosotros antes tomábamos sandi pero después de quedarme embarazada y con la cosa de la lactancia y demás cero alcohol así que cero cero también te di una cosa nosotros siempre hemos sido cerrados nosotros es verdad que tenemos poca cosa pero bueno sí pero antes sí tomamos la sandi los tres panes que es que mi marido se los lleva y nos lo enseña el papel del culete papel reciclado estaba de no sé si estaba de oferta pero era como novedad entonces por eso hemos querido comprarlo y esto ha sido como novedad es el que arrastra ¿no? el durito y para terminar es también es que es muy grande a ver resulta que esto lo había visto ya mi suegra otras veces en su líder donde ella suele comprar yo no sé que no nos hemos dado nunca cuenta será porque a las horas que nosotros vamos a comprar ya no hay nosotros hemos llegado hoy a las nueve y media de la mañana gloria bendita no había ni otra pero bueno chiquilla vamos a enseñar espera espera antes que se me olvide vale tres euros estaba en la entrada del súper y había una bandeja con estas bolsas ya preparadas cuando hemos llegado nosotros solo había dos sí entonces os vamos a enseñar que es lo que trae mira eso creemos que son bananas visto el tamaño no creo que no son bananas esas y estas pero está muy bien o sea dos ese está abiertico ese hay que quitarlo no me he dado cuenta no pasa nada dos matitos cherry champiñones un poco postos pero un poco algunos machacadillos estos están para comérselos ya estos se comen con ellos dos mangos una lechuga también está la criatura un poco se le quita una hoja pero bueno es una lechuga romana y esto de aquí y por último qué cariño ahora te cojo mi vida pues estos son ciruelas y por último 6 ciruelas ciruelas creemos que son ciruelas solamente viendo los plátanos y los mangos mira simplemente contando que los plátanos cada ristra más o menos los mangos están bien están prientos se pueden salir a 99 pues ya aquí lleva 2 euros los tomatitos 1 euro son 3 esto suele costar en torno a los 2 euros y pico pues ya lleva 5 los champiñones que son los que están redondeando 1 euro 6 euro y la lechuga otro euro más o menos unos 7 e incluso aunque fuese el 5 euro estamos hablando que te ha ahorrado 2 euro y el total de la compra han sido 446 euros ah bueno espérate no y con todo eso pero me faltan las ciruelas cierto pues arriba como un poco 6 euros venga como un poco 6 eurito exactamente con lo cual no le hemos llevado a mitad de precio está bien un poco un poco un poco un poco un poco suscríbete viñe un poco un poco